¿Amor o pensión? Esta es una de las preguntas más comunes cuando se trata de un amor como el de Johnny Rivera y Jenny López. En esta ocasión la diferencia de edad es bastante notoria. El cantante ya está por los 51 años, mientras que Jenny apenas tiene 20. Yo terminé trabajando de planta con Johnny, con la agrupación, pero hasta ese momento nunca hubo ningún acercamiento amoroso, porque contraria solamente amistad, igual con los muchachos, un respeto enorme, solamente una amistad. Y lo confirmó la misma cantante de música popular por medio de su cuenta de Instagram. Quiero contarles que sí, sí tengo una relación con Johnny, pero quiero contarles la historia como es y desde el principio. Dio detalles específicos de cómo conoció al reconocido cantante y cómo se fue enamorando de él. Yo quedé súper agradecida y Johnny le dio el número de él a mi papá. Yo no tuve contacto con Johnny en ningún momento. Definitivamente el cantante dio una sorpresa que la enamoró. Un detalle para su fiesta de cumpleaños. Y recuerdo que Johnny me tenía una sorpresa muy especial con toda su familia en la finca, para que yo no pasara un cumpleaños sola, me tenía una tortita. Recuerdo que allá estaba Andy, me cantaron el cumpleaños y eso fue un detalle muy lindo para mí. Ese detalle me marcó muchísimo y de ahí en adelante yo empecé a sentir una atracción muy bonita, aparte porque me parece que es un hombre lleno de cualidades. Pero las críticas no se han hecho esperar. La diferencia de edad de los dos ha sido objeto de comentarios bastante polémicos. Como hay gente también muy linda, muy respetuosa, muy amable con sus comentarios, también hay gente que no. Y lo entendemos a la perfección, entonces cuenten con que por aquí no vamos a estar publicando nada que los pueda incomodar. Díganos, ¿qué piensa usted de una relación como esta? Empecé a sentir una atracción muy fuerte, pero por respeto y porque él nunca me lo demostró, siempre mantuve ese sentimiento muy almagre y solamente cumplía con el tema laboral. Cuando yo ya cumplí los 20, él también me manifestó que había como una atracción y decidimos iniciar una relación. Y si quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte. Gracias. 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 Gracias.